15 manualidades navideñas que puedes hacer con retazos de tela IDEA 1 Árboles navideños hechos con retazos de tela Haz bellos árboles de navidad con retazos de tela y decóralos con cosas que tengas en casa Como puedes ver, lucen bellísimos IDEA 2 Adorno navideño con trozo de yute Si te ha sobrado tela de arpillera yute puedes utilizarla para hacer lindos adornos navideños para colgar en las paredes IDEA 3 Adorno con retazo de tela para colgar en el árbol de navidad Este adorno hecho con retazo de tela es perfecto para decorar este año tu árbol de navidad IDEA 4 Otra idea para colgar en el árbol de navidad Haz joyos o flores de foxico para hacer esta linda manualidad navideña para decorar tu árbol IDEA 5 Ángeles navideños con retazos de tela Como puedes ver, con los retazos de tela puedes hacer bellísimos ángeles navideños que puedes colgar donde quieras Además, lucirán espectaculares en cualquier rincón donde estén IDEA 6 Lindas decoraciones navideñas con retazos de tela de jeans Utiliza esos viejos jeans que tienes en casa para hacer lindas decoraciones navideñas para tu hogar IDEA 7 Siguiendo la línea de retazos con jeans, haz lindos nomos navideños con retazos de tela de jeans viejos que tenías almacenados en algún lugar IDEA 8 IDEA 8 Una flor de nochebuena con retazos con retazos de tela y en el centro coloca una vela Este será un lindo adornos para decorar cualquier mesa o consola IDEA 11 Papá Noel hecho con yoyos Como puedes ver, puedes hacer yoyos o flores de fúxico con los retazos de tela y armar un lindo Papá Noel para colgar en el árbol de Navidad Además de ser muy fácil de hacer, son muy decorativos IDEA 12 Corona navideña con retazos de tela Como puedes ver, puedes aprovechar los retazos de tela y hacer figuras navideñas para elaborar lindas coronas navideñas para colgar en tu puerta IDEA 13 Cojines navideños hechos con retazos de tela Como puedes ver, puedes hacer cojines navideños de figuras con los retazos de tela IDEA 14 Ideas de apliques navideños para decorar Utiliza los retazos de tela para decorar esos cojines simples que tienes en la sala Como puedes ver, lucirán hermosos IDEA 15 Figuras hechas con retazos de tela Son lindas las manualidades que puedes hacer para decorar tu hogar en estas Navidades Son infinitas las manualidades navideñas que puedes hacer con retazos de tela Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal Manualidades Eli. Aprende y crea